Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos hemos trasladado aquí a Critical Mass ¿Cambiamos la locación? Sí Y también cambiamos personal El tremendo y único DJ Naldo Saludos para la gente que nos comentó en el video anterior Mucha piscola, dijeron Sí, dijeron que Buca estaba al dedo en la piscola ¿Cuál es tu nombre amigo? Javier, oye agradecer a Javier igual Nos está aquí trayendo las chelitas Mi niño, venía con Sebi Rey 18 minutos La cosa está... Míralo a Alexis Pégale un buen ¡Májole! ¡Muchísima! ¡Gánale, buen pánale! ¡No! No estaba agarrichando con los cabros Roja Roja Amarilla Yo tenía amarilla ya po Yo tenía amarilla ¡No! ¡No! ¡Bajón! El árbitro conchetumare ¡No! ¡Uuu! 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 ¡Estos conchetumare! El árbitro le haber dicho ¡Uuu! 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 ¡Ging! 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 ¡Exacto! ¡Mira! ¡Exacto! ¡Mira! ¡Vamos! 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 ¡Salvamos! Lo único bueno, criticarnos. Sí. Agradecidos. Bueno, yo me quedo con haber compartido buenos momentos. Con el Flex, con ustedes. Y nada, pues. Se acaba.